Esta noche informamos sobre el ataque que sufrieron policías estatales que se resguardaban en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en el municipio de Zultepec. Dos de ellos resultaron heridos y hoy se ven así las instalaciones de la Fiscalía. Algunos disparos dieron en las oficinas, incluso se observa sangre en el piso de los policías heridos. La Fiscalía está haciendo ya los peritajes, toda esta mañana se veían autos calcinados en los caminos de Zultepec. En el lugar se montaron filtros de seguridad, van a dar con los responsables, en fin, lo mismo, lo mismo de siempre. El gobierno del Estado de México aseguró que el ataque fue en respuesta a los operativos que se han llevado a cabo en el Estado de México y hoy se confirmó que cuatro policías estatales resultaron heridos debido a que sufrieron un accidente cuando iban a apoyar a sus compañeros.